Soy Chia Arcelis y soy candidata al Ayuntamiento de Baracaldo por el Carrequín Podemos. Hoy voy a hablaros sobre urbanismo feminista. ¿Pero qué es esto en realidad? Pues básicamente es incorporar en la planificación y el diseño urbano las necesidades y experiencias de todas las personas, visibilizando la vida cotidiana de las mujeres desde sus diferentes realidades, que tradicionalmente no se han tenido en cuenta. La sociedad civil está acompañando y empujando la explosión feminista desde distintos frentes y sus demandas están cada vez más enfocadas a acabar con las desigualdades que se replican en diferentes ámbitos. Las multitudinarias movilizaciones feministas del día 8 de marzo y las de días posteriores son un gran ejemplo de ello. El urbanismo feminista nos ofrece una base teórica, sólida, desde la que entender y trabajar la ciudad nos predispone a detectar desigualdades estructurales y carencias que se reproducen a distintas escalas en nuestros espacios públicos y privados y sienta las bases para una transformación integral. Y es que el urbanismo no es neutro y Baracaldo, la mayor parte de su diseño, ha tomado como modelo lo masculino, olvidando la presencia de mujeres, niños y niñas, mayores y distintos colectivos subalternos, siendo una ciudad preparada para la vida productiva, pero que da la espalda al ámbito doméstico o reproductivo. Vivimos en una ciudad diseñada y planificada desde una óptica masculina, basada en las necesidades del hombre, un hombre adulto, occidental, trabajador, sano y en general motorizado. ¿Pero por qué digo esto? Pues para responder a esta pregunta solo hay que pensar en esas aceras en las que nos juntamos tres personas y no cabemos más, o esos bancos individuales e incómodos en los que si estás más de media hora te duele la espalda, en las escaleras sin rampas que no te permiten subir con el carro de la compra o con un carrito de bebé. Incluso la falta de transporte público cuando sales de trabajar del Mass Center, del cual no es solo complicado volver andando si no dispones de vehículo. Es que si vuelves andando y de noche a ciertas horas te encuentras insegura. Y esto también tiene que ver con cómo está diseñada nuestra ciudad. Frente a este urbanismo para un hombre tipo, desde el Carrequín Podemos proponemos colocar a las personas, múltiples y diversas, en el centro. La perspectiva de género pone el foco en los cuidados, en los trabajos de la reproducción de la vida, tareas desprestigiadas e infravaloradas por la sociedad patriarcal y que sin embargo sin estas tareas no puede existir nada más. Sin las tareas de cuidados no existiríamos. Recentrarnos en la vida nos permitirá recuperar nuestro planeta, cambiando el curso dado por una sociedad mercantilizadora basada en la explotación de la naturaleza y de las mujeres. Es un gran desafío atrevernos a pensar más allá de lo monetariamente utilitario de dejar de planificar territorios y ciudades que agotan nuestro tiempo finito en recorridos inútiles o exclusivos. El reconocimiento de las diferentes maneras de utilizar el tiempo y el espacio que deriva la visión de los roles de género son datos que nos permitirán trabajar políticas urbanas más inclusivas que tiendan a la igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la ciudad. Así, mapear y medir recorridos, tareas, tiempos, razones y modos de viabilidad es una primera acción de visibilización y reconocimiento de necesidades diferentes para llenar de sentido propuestas urbanas. Dejar de priorizar la movilidad lineal de casa al trabajo e incluir la movilidad que exigen los cuidados, llevar a nuestras niñas y niños al parque, acompañar a nuestras abuelas y abuelos al médico, en la planificación de las ciudades, es uno de los objetivos principales del urbanismo feminista. Una forma de diseñar el espacio que quiere tener en cuenta la experiencia de las mujeres a partir del rol de cuidadoras que históricamente nos han asignado. El modelo de ciudad actual tiende a poner en el centro lo relacionado con lo productivo y lo remunerado, tradicionalmente vinculado a lo masculino, mientras el ámbito de lo productivo del que se encargan mayoritariamente las mujeres es invisible. Las tareas de cuidado no tienen dos únicos puntos de salida y de llegada, sino muchos más. En un mismo trayecto llevas a los niños y a las niñas a la escuela, vas al trabajo, al salir pasas por la panadería a comprar el pan, vuelves a la escuela a recogerlos, vas al centro médico a acompañar a un familiar y a la salida vas un rato al parque para que jueguen. Y mientras hacemos esto no podemos encontrarnos barreras. Nuestros parques infantiles, por ejemplo, no responden al modelo de ciudad feminista, ya que no se ajustan a las necesidades de los y las más pequeñas, ni de las mujeres que en su mayoría somos las que vamos con ellos y ellas. No hay casi parques infantiles cubiertos en Baracaldo. Pero ¿por qué no se ha tenido en cuenta antes? Porque nuestras necesidades no son tenidas en cuenta, son invisibles. Frente a esta concepción de la ciudad que obliga a enfrentar grandes desplazamientos diarios, priorizan los coches, fomentan los espacios en desuso o conciben las calles como lugar de tránsito y no de encuentro. Se erige el urbanismo feminista, que engloba aportaciones hechas desde varios ámbitos del urbanismo y de la arquitectura. Sobre la proyección de ciudades sostenibles, aptas para la vida cotidiana y centradas en las necesidades de las personas. Existen personas excluidas del desarrollo urbano. El ejemplo lo tenemos en las mujeres, que limpian de noche oficinas y empresas. Normalmente no disponen de coche propio, pero tampoco hay transporte público a ciertas horas cuando van a sus lugares de trabajo. Queremos un Baracaldo que incorpore una visión interseccional, que hable de problemas universales y no se reduzca a las cosas que les pasan a las mujeres. Por ello, pretendemos poner en el centro las necesidades de niños, niñas, personas mayores o personas con diversidad funcional, pero no como sujetos homogéneos, sino teniendo en cuenta variables como la edad, la raza o la orientación sexual. Baracaldo debe responder a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Su actual diseño no tiene en cuenta las distintas fases de la vida, que las personas podemos ser dependientes o autónomas, que estos estados pueden cambiar y que esto condiciona a las personas que cuidan. Esas aceras en las que se juntan tres personas y no caben más, o esos bancos individuales, ¿cómo van a ser percibidos como espacios amables? Queremos un Baracaldo seguro, en el que no exista ningún punto de inseguridad o de temor. Queremos caminar por nuestras calles sin tener que ir mirando hacia atrás o apretando el paso. Y entonces, ¿cómo vamos a transformar Baracaldo como un espacio amable? Para que nuestra ciudad sea un espacio amable, tenemos que contar con espacios de proximidad, que nos permitan cuidarnos, relacionarnos y desarrollarnos, tanto individual como colectivamente. Hay que conseguir que nuestros barrios quepan no solo las actividades productivas y laborales, sino también las reproductivas, los cuidados y las actividades personales y comunitarias, fomentando los tejidos mixtos y un Baracaldo compacto. Tenemos que analizar y repensar la movilidad, desde los modos y tiempos necesarios para desplazarse, la calidad y la riqueza de los trayectos, cuidar la conciliación entre actividades personales, productivas, reproductivas y comunitarias. Es necesario equiparar y acondicionar nuestros espacios públicos para que puedan acoger personas diversas con sus actividades variadas, sin olvidarnos de las mayores, de las niñas y de los niños, y de todas aquellas personas que puedan tener necesidades específicas. Y, por supuesto, acabar con los espacios que generan inseguridad, los espacios masculinizados que perpetúan las relaciones desiguales sesgadas por género, y combatir las representaciones sexistas en el espacio urbano, y garantizar la presencia femenina en los elementos artísticos, culturales o de memoria histórica de los espacios públicos. Siempre contando con procesos participativos, inclusivos, donde quepan las distintas voces, valorando las vivencias personales y visibilizando el papel que tienen muchas mujeres como expertas del tejido cotidiano. Desde el Carrequín Podemos vamos a crear un modelo de ciudad sostenible, cercana y humana, con más zonas verdes, de esparcimiento y de encuentro en todos los barrios, con más equipamientos socioculturales y de atención a las personas repartidas homogéneamente por todo el municipio, y con especial atención a los barrios con más déficit en equipamientos. Vamos a contar con la presencia de los colectivos de mujeres en los proyectos de planificación urbanística, para que se contemplen sus demandas de equipamientos en base a una perspectiva de género. Realizaremos previamente un informe de impacto de género para toda nueva construcción o obra que se realice desde el área de urbanismo, tal y como se deben realizar de manera obligatoria en los planes urbanísticos. Es imprescindible realizar un trabajo transdisciplinar que mingule distintas administraciones profesionales y sectores de la ciudadanía. La participación se presenta en este urbanismo feminista como una práctica imprescindible, ya que es la que permite acercar la experiencia vivencial al método urbano. Realizar procesos participativos, incluyentes, integrados y vinculantes, en los que las distintas voces, diversas y múltiples, tengan peso. Es otro gran reto para este nuevo urbanismo. Escuchar para transformar. Esta es la gran premisa para la transformación de Baracaldo. Entre todas, construir el Baracaldo que queremos, que necesitamos, sin que nos lo impongan. Pondremos en marcha un diagnóstico de evaluación urbana con perspectiva de género, para analizar la situación y el uso del espacio público, teniendo en cuenta los datos sobre movilidad disgregados por sexo, para poder diseñar y aplicar políticas públicas que se adapten a las necesidades de las mujeres. Impulsaremos procesos participativos en el diseño de los entornos urbanos o rurales previos a la modificación de los mismos y en las evaluaciones de las intervenciones realizadas, midiendo siempre la evaluación del impacto de género, la accesibilidad y que sean medidas amables para la convivencia y el ejercicio de los derechos. Revisaremos y adecuaremos, en cada caso, el mobiliario urbano, de forma que personas mayores o dependientes, las mujeres embarazadas y todas aquellas con dificultades de movilidad y o con diversidad funcional encuentren apoyo y reposo y no obstáculos. Promoveremos la asistencia de baños públicos, gratuitos, abiertos y con mantenimiento diario, provistos de intercambiador de pañales en sendas dependencias destinadas a ambos sexos y con dispensadores de preservativos, compresas y productos de higiene. Asimismo, la existencia de un número mínimo de cambiadores de personas adultas en edificios públicos que garanticen la privacidad, la comodidad y el derecho a la accesibilidad de todas las personas dependientes. No nos dejan participar, no nos dejan decir cuáles son nuestros intereses como mujeres y como individuos en este sistema social. Por lo tanto, lo que la teoría feminista nos dice es tenemos que buscar el valor, la valorización de nuestro trabajo, tenemos que buscar el reconocimiento de nuestros intereses y tenemos que procurar la participación política de todas las mujeres porque sólo así conseguiremos darle la vuelta a esa situación de discriminación sistémica y conseguir una justicia real basada en la igualdad. El tejido productivo de Baracaldo es aplastantemente organizado por pymes, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, es otro problema para las mujeres. Inspección de trabajo tendrá que asegurar el cumplimiento de las normas en materia de igualdad y no discriminación. La tasa de paro femenina está en un 17% frente a un 13,72% de la masculina. En todo caso, el problema sigue siendo la carencia de servicios públicos que liberen a las mujeres de las tareas de cuidados familiares y faciliten la incorporación al mundo laboral, social y cultural. Es curioso que se hable de oficina de la mujer cuando no hemos parado de exigir que se lleve a cabo la Casa de la Mujer ya aprobada en pleno hace bastante tiempo, al igual que la aplicación antiagresiones. Pero parece ser que en estos años no le ha debido dar tiempo. Curioso también es que hable de igualdad económica y empleo porque queda muy bonito, pero no se plantee quiénes somos las que limpiamos ni realizamos los trabajos de cuidados en Baracaldo. Que se acuerde de revisar los puntos inseguros de nuestra ciudad a dos meses de las elecciones municipales, mientras que ha tenido cuatro años para eliminar todos los puntos inseguros en Baracaldo. Pero sin embargo, ha seguido realizando proyectos urbanísticos que seguían presentando estos puntos, también me resultó muy curioso. Pero nos proponen convertir a Baracaldo en una ciudad contra las agresiones machistas, poniendo dos puntos lila con lazos blancos, con lo que estaríamos totalmente de acuerdo. Salvo porque, Amaya, quizá antes de adueñarte de simbolismos, creemos que es necesario que de verdad se pongan los problemas y las necesidades de las mujeres en el centro. Y eso es lo que no has hecho durante estos cuatro años. Tampoco se ha hecho antes. Hay que ser conscientes de que cuando una mujer víctima de violencia machista acude a uno de los recursos municipales espera que se le dé toda la información que tenga no solo el ayuntamiento, sino a nivel de diputación, gobierno vasco, etc. Es decir, que la información esté en red. Además, hay que tener en cuenta que hay que poner a su disposición toda la información referida a la acogida, a la atención psicológica y asesoramiento jurídico. En conjunto con este plan, es necesario diseñar e implantar protocolos locales de lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres en los que participen todos los agentes implicados del ámbito local. Pero estos protocolos solo servirán si la respuesta y la coordinación del ayuntamiento es lo más eficiente posible y si se dispone de los recursos necesarios, es decir, dotarse de una partida presupuestaria. Entre los recursos que vemos necesario poner en marcha están los dispositivos de urgencia para aquellas mujeres víctimas de violencia al margen independientemente de que hayan solicitado o no la orden de protección para que en coordinación se pongan con otros ayuntamientos, comarcas o mancomunidades. Además, no nos podemos olvidar que Baracaldo forma parte de la red de municipios libres de trata y explotación sexual. Por eso exigimos la clausura inmediata de los pisos con tales fines, desde que exista conocimiento por parte de la Concejalía del Área y que se apoyen las víctimas para que puedan tener una vida digna y con plenos derechos, como queremos todas. No menos importante es recordar que todo el personal que trabaje en el ámbito de la atención a violencias machistas deben recibir formación en perspectiva de género. Solo así se podrá atender con suficientes garantías a las mujeres. Por último, no nos podemos olvidar que gracias a la participación del movimiento feminista, de todos los movimientos feministas de Baracaldo, se pusieron en marcha en fiestas de Baracaldo y de los barrios el protocolo anti-agresiones. No nos podemos quedar ahí. Es necesario reforzar las medidas que son efectivas contra la violencia machista, siempre en colaboración con los movimientos feministas. Política feminista Isangoda, Edos Daizango, Térico Asco. ¡Hola, Borroca Feminista! La llamada crisis de los cuidados es una problemática de dimensiones afectivas y materiales. Por tanto, se empezó a visibilizar cuando se ha problematizado allá por el 2000, aunque nosotras sabemos que esto viene de mucho más tiempo atrás. Cuando se hizo patente que a lo mejor la mano de obra gratuita de las mujeres no era suficiente para absorber las necesidades de cuidado del sistema económico actual. Las mujeres cuidadas y cuidadoras son las grandes olvidadas en los debates y en las propuestas sobre cuidados. Por tanto, debemos colocar esta temática en la agenda política de Baracaldo. Actualmente, actualmente hay un escaso nivel de análisis de los servicios sociales. Son 1.685 las personas que perciben la prestación por ejercer de cuidadoras, siendo de un 22% las baracaldesas y baracaldeses mayores de 65 años, siendo esta una gestión municipal basada en la escasez y el estado de crisis permanente. No se mira porque no se quiere ver. Estos años hemos ido viendo como las trabajadoras de residencias de la Fundación Miranda y del Servicio de Atención Domiciliaria exigían unas condiciones laborales dignas y no había voluntad política de querer cambiarlo. Los datos nos muestran la cruda realidad en la que se ven inmersas nuestras mayores. La Administración mira para otro lado a la hora de defender un derecho como es el cuidado de las personas mayores. con una atención subcontratada y trabajo en precario. El modelo neoliberal del PNV y PS en nuestro ayuntamiento con su modelo de privatización subcontratada está desatendiendo a las trabajadoras y a nuestras mayores. provocando que los servicios sociales empeoren paulativamente para aquellas que cuidan a dependientes y que cada vez serán más con el envejecimiento progresivo de la población. No les espera nada nuevo. En los últimos años se ha ido realizando una progresión de despidos nada entendible teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y el aumento de las personas dependientes. Por ello debemos rediseñar la política actual de cuidados y para ello desde el Carrequín Podemos proponemos remunicipalizar el servicio de ayuda domiciliaria asegurando al hacerlo unas condiciones laborales dignas para todas las trabajadoras. Apoyaremos a las unidades convivenciales con programas de descanso y de formación como ya ha dicho anteriormente mi compañera para garantizar una vida digna a las personas cuidadas y a las cuidadoras apostando por la realización de un proyecto de viabilidad para la construcción de centros de día municipales en cada barrio según las necesidades apoyando con ello a la generación de empleo digno y de calidad además de la creación de un parque de viviendas tuteladas y promoviendo la vivienda compartida porque como tú queremos cuidar a nuestras mayores y a quienes les cuidan como se merecen para tener una vida digna el día 26 vota el Carrequín Podemos para Caldo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!